Imagínate que de repente a cualquiera de ustedes llega una víbora y los muerde. Y la víbora se va. ¿Y ustedes con qué se quedaron? Con el veneno, ¿no? Es el odio, el rencor, el resentimiento. ¿Para qué lo queremos? Entonces que agarren a la víbora, ¿verdad? Pero hay que sacar nosotros el veneno. Con esas palabras, el padre Francisco Bautista trataba de convencer a sus feligreses de la necesidad de perdonar al causante del fallecimiento violento del diácono Leonardo Avendaño, con quien el sacerdote tenía un fuerte vínculo. Este caso estremeció a México, a la iglesia católica de ese país y a la feligresía que no podía entender quién tendría motivos para quitarle la vida al joven diácono. Y mucho menos, admitía que el principal y único sospechoso fuera el cura que llevaba más de 20 años de ejercicio sacerdotal. Esta es una historia estremecedora de un ataque fatal cuyo móvil nunca quedó totalmente claro. Te invitamos a seguir con nosotros hasta el final de esta interesante trama. Todos los días, convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy León y el día de hoy te traigo otro caso más. El caso del Padre Francisco Javier Bautista Ávalos. Este caso nos lleva hasta la colonia Miguel Hidalgo, en el municipio Tlalpan de Ciudad de México. Allí, durante más de 15 años, el Padre Francisco Javier Bautista Ávalos fue el párroco de la Iglesia Cristo Salvador. Compartía con los feligreses que asistían con convicción y fe cristiana a diferentes actividades promovidas por la Iglesia. También participaba, desprovisto de sotana y como un ciudadano común más, en eventos sociales realizados en la comunidad. El Padre gozaba de la admiración, el respeto y el cariño de su feligresía desde que llegó a esta iglesia en 2004. La localidad de Miguel Hidalgo debe su nombre al sacerdote y militar que participó en la primera etapa de la Guerra de Independencia de México, también conocido como el Padre de la Patria. Esta colonia sobresale por la calidad de sus servicios y educación y, además, por su intensa actividad comercial. Una gran cantidad de personas repartidas entre habitantes, trabajadores y visitantes transitan a diario por esta importante zona de la capital mexicana. Muchos de esos visitantes iban en busca del Padre Francisco, de quien se pensaba que tenía poderes sanadores de almas y cuerpos. Sobre la calle Alfredo V. Bonfil, era común ver largas filas de creyentes que se daban cita en la iglesia, sobre todo los días lunes, jueves y viernes, cuando el Padre Francisco recibía feligreses locales y foráneos de todas las edades y estratos sociales. Ellos acudían con la esperanza de ser oídos y de que se solucionaran todos sus problemas. Durante esos tres días de cada semana, podían verse afuera de la parroquia a madres y padres con retratos de sus hijos, algunos con problemas de adicción, otros que habían desaparecido y unos más que habían sido raptados y sus vidas peligraban. Asimismo, acudían personas con dolores físicos o aflicciones espirituales. Mención aparte, merecen los casos de demonios y espíritus malignos. Aunque eran muy pocos, también ellos recibían atención. El Padre Francisco se había hecho famoso por sus actos de sanación y también por los exorcismos que practicaba. Esa manera suya de proceder, muy diferente a la de la mayoría de los sacerdotes, lo llevó a ser un asiduo invitado en programas de televisión especializados en temas sobrenaturales. También publicó el libro Salmos y oraciones para sanar el alma. Todo eso contribuyó con la reputación del sacerdote y la difusión de sus habilidades especiales. Había una ceremonia en particular que lo hacía ver muy poderoso. En algunas ocasiones, el ritual ocurría en la esquina de una banca del templo, en otras, frente al atrio, también de pie, estando frente a frente con el creyente. De cualquiera de estas formas, se cumplía el rito del recibimiento, durante el cual el feligrés desahogaba sus penas, mientras el sacerdote lo escuchaba y oraba. La duración variaba en función de la gravedad del caso. De ser necesario, el religioso volteaba a un costado y con un movimiento sutil de su cabeza, le indicaba a Guille, su asistente espiritual, que le pasara el aceitito que el Padre Francisco le untaba al creyente para poner fin al recibimiento. Para los feligreses más allegados, la presencia de Guille era algo normal. Según se decía, el Padre descubrió que la mujer, de unos 60 años, contaba con un don especial. Por eso, era su sombra en cada acto de sanación o exorcismo. Ella vivía a unas cuadras de la iglesia y junto a su esposo vendía diferentes artículos religiosos afuera del templo. Antes de ser el rector de la iglesia Cristo Salvador, el Padre Francisco estuvo al frente de la iglesia María Reina, otro templo cercano, también dentro de la colonia Miguel Hidalgo. Ya desde aquellos años, había comenzado a hacerse famoso por sus rituales de exorcismo. De hecho, todavía hay quienes aseguran que recibió formación en el Vaticano para ese tipo de prácticas. Los días de no recibimiento, en la iglesia Cristo Salvador, el templo igualmente era muy concurrido por las misas que empezaban desde muy temprano en la mañana. El Padre Francisco recibía a los enfermos que llegaban a misa desde las 7 de la mañana y ungía las frentes de los creyentes para sanarlos. El versátil religioso no solamente se dedicaba a sus funciones eclesiásticas, sino que era común verlo acompañar y compartir con la comunidad en diversos eventos sociales y deportivos, así como durante diferentes celebraciones y otras actividades comunitarias. Gozaba de gran admiración y mucho aprecio de parte de sus feligreses que le agradecían por compartir y ser tan cercano a su comunidad. Además, promovía diversas mejoras para la localidad e impulsaba el desarrollo de actividades recreativas y deportivas. Los miembros más allegados dentro de la feligresía creían ciegamente en ese pastor de almas y daban testimonio de los supuestos milagros y sanaciones realizados por el sacerdote. Por eso, seguían al padre Francisco con una fe que no admitía dudas, completamente convencidos de la vocación religiosa que él descubrió cuando era muy joven. Quien también encontró su vocación siendo aún muy joven fue Hugo Leonardo Avendaño, un chico de la comunidad que, con el paso de los años, llegó a convertirse en la mano derecha del padre Francisco. Lo acompañaba y lo asistía en diferentes tareas dentro de la iglesia Cristo Salvador. Leo, como le decían cariñosamente, nació en México en 1990 en el seno de una familia tradicional. Creció junto a sus padres y su hermano Josué Vicente Avendaño. Siempre le gustó estudiar y desde niño fue muy inteligente, educado y amable con las personas. Tenía el deseo de ayudarlas y de servirles a través de su fe en la religión católica. Siendo aún muy joven, Leo decidió ser sacerdote. Luego de finalizar sus estudios de la escuela secundaria, eligió estudiar la carrera de teología en la Universidad Intercontinental. Después de graduarse, decidió continuar su formación en esa misma casa de estudios y se inscribió en la maestría de psicoterapia psicoanalítica. Combinaba sus materias con misionología para especializarse como misionero y evangelizador, pero sin dejar atrás los principios científicos de la psicología, con la intención de tener las herramientas necesarias para analizar trastornos mentales. El joven tenía una postura religiosa muy clara que solía compartir en sus publicaciones en redes sociales, en donde expresaba sus ideas a favor de la iglesia, al igual que sus críticas e inconformidades con respecto a ciertos aspectos de la sociedad. Como a muchos jóvenes, a Leo le gustaba viajar por su país y alrededor del mundo, además de conocer nuevas culturas. En algún punto del año 2012, los destinos del padre Francisco y del joven se cruzaron y con el paso de los años se convirtieron en dos personas muy cercanas. El religioso conocía a la familia de Leo. El nexo se afianzó más desde 2015 cuando se convirtió en su diácono. Era un chico muy alegre y devoto y siempre estaba en la parroquia ayudando al padre y a la comunidad. Dada la cercanía y la estrecha relación entre el padre Francisco y Leo, se convirtió en una práctica usual que ellos agendaran diferentes encuentros en horas de la noche y en muchas ocasiones esas reuniones se extendían hasta la madrugada e incluso las primeras horas de la mañana siguiente, momento en el que cada uno retomaba su agenda personal. Angustia, temor y tristeza en la comunidad. La última vez que José supo algo de su hermano Leo fue el martes 11 de junio de 2019. Como ya era costumbre, el joven diácono y el padre Francisco se reunirían esa noche para trabajar en algunos asuntos de la iglesia. El joven vestía un pantalón azul, una camisa clara y zapatos negros. La mañana del miércoles 12 de junio, José se preocupó un poco cuando trató de comunicarse con Leo y no logró hablar con él. Tampoco había regresado a su casa. Después, José recibió una llamada que aumentó más su angustia. El padre Francisco lo contactó para comentarle que el joven diácono no se había presentado en la iglesia a pesar de lo que habían acordado. Por esa época, reinaba mucha incertidumbre en la localidad. Las personas tenían miedo y es que para mediados de ese 2019, las cifras de violencia en la capital mexicana eran realmente alarmantes. Las autoridades habían registrado cerca de 700 víctimas de homicidio, casi 30 raptos y más de una decena de feminicidios. A las preocupantes estadísticas se sumó el impacto profundo que tuvo en la opinión pública el caso de AIDE Mendoza y de Norberto Ronquillo, dos estudiantes a quienes les arrebataron la vida en extrañas circunstancias. Para ese momento, las autoridades no habían mostrado avances verdaderamente sólidos para aclarar lo sucedido y atrapar a los responsables. En medio de este clima de mucha incertidumbre, Josué decidió acudir a la fiscalía y denunciar la desaparición de su hermano. Fue atendido en la oficina especializada en búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas donde relató que Leo iría a la iglesia Cristo Salvador el día anterior, cerca de las 11 de la noche. Especificó que, hasta ese momento, ni él ni el resto de la familia sabían dónde estaba el joven diácono. De acuerdo con las declaraciones de Josué, ante las autoridades, su hermano iba a verse con el sacerdote de la parroquia. Para facilitar la búsqueda, las autoridades le pidieron que les dijera cuál era el recorrido que regularmente hacía Leo. De manera detallada, Josué les contó que, normalmente, hacía la ruta desde su casa en la colonia Aculco en Iztapalapa, recorriendo el eje 3 y luego el circuito interior hasta la salida del municipio de Tlalpan. Por último, se incorporaba al viaducto que lo conducía a la avenida Insurgentes y de allí hasta la iglesia Cristo Salvador. La información sobre el recorrido que acostumbraba hacer Leo fue el punto de partida para las investigaciones oficiales que esperaban hallar en algún punto de la ruta alguna pista sobre su paradero. Finalmente, Josué declaró que su hermano le había enviado un mensaje a un amigo la noche del 11 de junio y le comentó que se reuniría con el padre Francisco en la iglesia y se quedaría a dormir en su casa. Mientras Josué rendía su declaración en la fiscalía, esa misma mañana del miércoles 12 de junio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió un reporte telefónico sobre un automóvil sospechoso que había sido abandonado en un paraje de la colonia Héroes de 1910 en la calle Eucalipto con camino a la Marina. A las 9.30 horas del día 12 de junio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió el reporte a través del 911 de un vehículo abandonado con una persona al interior en un paraje de la colonia Héroes de 1910 en la alcaldía de Clarpan. A las 10 de la mañana llegan al lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes aprecian el cuerpo de una persona al interior del vehículo y se da aviso inmediatamente al Ministerio Público. Autoridades de la Fiscalía y oficiales de la Policía respondieron al llamado y se presentaron en el lugar para iniciar las investigaciones. Cuando inspeccionaron el vehículo marca Chevrolet de color gris descubrieron que en el asiento de atrás se encontraba el cadáver de una persona de sexo masculino con una edad estimada de 25 a 30 años. Estaba cubierto con una manta de color amarillo. De inmediato los investigadores solicitaron la presencia de medicina forense y de técnicos en criminalística. Los expertos durante la inspección preliminar determinaron que había signos de maltrato físico en varias partes del cuerpo del joven sobre todo en el rostro inclusive registraron que como resultado del ataque violento había perdido algunas piezas dentales. Concluyeron que era posible que le hubiesen quitado la vida asfixiándolo pero tendrían que realizar todos los estudios pertinentes para determinar y aclarar verdaderamente lo ocurrido así como para identificar a la víctima. Los análisis forenses permitieron identificar al cuerpo hallado dentro del auto. Se trataba del joven diácono Hugo Leonardo Avendaño Chávez a quien con tan solo 29 años le habían arrebatado la vida ejerciendo presión sobre el cuello hasta impedir el paso del aire después de un ataque feroz y muy violento. Con toda esta información las autoridades le suministraron a Josué los detalles del macabro hallazgo. A partir de ese momento la denuncia de su hermano cambió de la oficina especializada en desapariciones a la sección de la fiscalía que se encargaba de los homicidios. Las manifestaciones de dolor así como las exigencias de justicia no se hicieron esperar. Familiares, amigos, estudiantes y personas de la comunidad visiblemente conmovidos iniciaron diferentes acciones de protesta. Era una época en la que los sentimientos de pérdida de la sociedad estaban a flor de piel ya que apenas dos días atrás la opinión pública había conocido la noticia del rapto con el posterior ataque fatal contra el estudiante Norberto Ronquillo quien cursaba la carrera de Mercadotecnia Internacional de la Universidad del Pedregal. Estudiantes de varias instituciones académicas y educativas se unieron para realizar un video que circuló en diferentes redes sociales. Con mucha tristeza pero también con gran firmeza les reclamaron a las autoridades que cumplieran con su labor protectora de los ciudadanos y les exigieron la máxima celeridad en las investigaciones para aclarar lo sucedido y detener a los culpables. En el video los jóvenes pidieron justicia para Leo y para los miles de desaparecidos en el país. Se identificaron como integrantes de varias universidades públicas y privadas entre las que estaban la Universidad de Pedregal el Instituto Politécnico Nacional la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Pedagógica Nacional entre otras. Elevaron demandas de paz y tranquilidad expresaron su deseo de salir con seguridad a estudiar trabajar y divertirse sin amenazas a su integridad sin riesgos que les impidieran regresar sanos y salvos a sus casas. Demandaron su derecho a vivir en un país seguro. Emotiva ceremonia Sí, yo lo reconocí ayer, sí, sí, sí. ¿Verdad? Y pues es doloroso ver cómo quedó pero pues bueno, ya le toca a las autoridades hacer su trabajo. Sí, sí, tener huellas de violencia. Un día después del hallazgo, el jueves 13 de junio de 2019, el Cuerpo de Leo fue trasladado a la Iglesia Cristo Salvador en donde sería velado durante toda la noche. El Padre Francisco ofició la misa de cuerpo presente en honor a su diácono y posteriormente ofreció algunas declaraciones a los medios de comunicación. Sí, es una comunidad que está muy conmovida porque pues son cosas que se van haciendo ya como cotidianas ¿verdad? No solamente aquí en lo que es por ser la comunidad la rectoría sino que hay secuestros que hay robos ¿verdad? Y eso se va intensificando o sea no solamente son los dos estudiantes que ahora se están promoviendo en la televisión sino y los demás ¿qué? ¿no? Los papás los niños los que están sufriendo todo esto pues ¿qué pasa? ¿no? Cuánta gente está haciendo. Durante sus declaraciones el cura se refirió a lo conmovida que estaba la comunidad no sólo por el caso de Leo sino por otros casos que también habían tenido mucha resonancia en la opinión pública. Lamentó que episodios como los ocurridos se estaban volviendo algo cotidiano robos privaciones ilegítimas de la libertad y delitos contra la vida. Todos estos mantenían bajo una constante angustia a los padres hijos y a la comunidad en general. Esclarezca lo que ocasionó todo esto lo que ellos prometieron ¿no? Que hagan su trabajo pero repito también que nos involucren para que pues estas cosas disminuyan ¿no? A pesar de la difícil circunstancia en la que se esperaba verlo conmovido por perder a su principal colaborador y al más cercano el sacerdote actuó con total normalidad. Durante sus declaraciones habló muy tranquilo con una voz sosegada. Nadie podía imaginarse los oscuros secretos que ese aparentemente apacible y carismático religioso estaba ocultando. Pruebas contundentes y sorpresivas Tres días después de la misa de despedida de Leo las autoridades extendieron una orden de aprehensión en contra del padre Francisco. La Fiscalía así como la Procuraduría General de Investigación de México tenían pruebas indiscutibles que lo incriminaban. Basado en esos informes el 16 de junio el juez de control emitió la orden de captura y tres días después el miércoles 19 de junio de 2019 el sacerdote fue detenido y trasladado al reclusorio varonil Oriente ubicado en Ciudad de México. Las investigaciones realizadas le permitieron a la Procuraduría General obtener varios videos en los que se observaba a Leo en su camioneta llegando a la iglesia Cristo Salvador un poco después de las 11 de la noche. También quedó registrada la salida a las 3.16 de la madrugada del miércoles 12 de junio. A esa hora el diácono abandonó la iglesia en compañía del Padre Francisco. Las cámaras ubicadas en distintos puntos de la vía pública captaron la camioneta de Leo durante su recorrido a eso de las 3.26 de la madrugada desde la iglesia por la carretera Picacho a Jusco hasta llegar al paraje donde finalmente fue localizada en la colonia Héroes de 1910. También quedó registrada la llegada de un segundo vehículo unos minutos más tarde. En el video se apreciaba claramente que el Padre Francisco abordó ese auto y abandonó el lugar pasados unos 13 minutos. Por último, un poco después de las 4 de la mañana del miércoles 12 de junio, las cámaras de seguridad captaron el segundo vehículo cuando bajó por la carretera Picacho a Jusco. Por esa ruta se alejaba de la zona donde fue abandonada la camioneta de Leo y donde finalmente fue localizado su cadáver. A las 22 horas el oxiso manda mensaje a una persona cercana a él avisando que pasará la noche en el domicilio del probable responsable. De acuerdo con las imágenes de las cámaras del C5 el vehículo permanece dentro del domicilio del probable responsable sin moverse desde las 23.04 horas del 11 de junio hasta las 3.16 horas del día 12 de junio es decir 4 horas y 12 minutos. A las 3.48 AM la cámara del C5 capta nuevamente al vehículo con dirección al lugar del hallazgo de la víctima. Según informaron fuentes de la Procuraduría las autoridades de la Ciudad de México solicitaron la emisión de una alerta migratoria con la finalidad de evitar que el cura pudiera salir del país. Dicha medida se justificaba porque tenían una grabación en donde registraron al sacerdote a bordo de un vehículo que se dirigía al aeropuerto. Nuestro trabajo de investigación de la Procuraduría será riguroso, continuará siendo riguroso, apegado estrictamente a derecho, respetuoso de las garantías y derechos humanos de las víctimas, sus familias y de quienes sean imputados de alguna presunta responsabilidad. Dos pruebas contundentes involucraron aún más al padre Francisco. La primera fue el hallazgo de un mensaje en el que Leo le avisó que había llegado a la iglesia. Este importante dato se obtuvo después de la revisión del teléfono del joven diácono. La segunda evidencia fue que las autoridades encargadas de las investigaciones encontraron las llaves de la camioneta de Leo en poder del cura. A pesar de las evidencias en su contra, el sacerdote negó haberse reunido con su diácono. De hecho, hizo referencia a la conversación telefónica que sostuvo con Josué a las pocas horas de la desaparición, en la cual afirmó que Leo no había acudido al encuentro pautado. Aunque las pesquisas apuntaban directamente contra el cura, sus feligreses creían en su inocencia y estaban dispuestos a defenderlo con vehemencia. Las reacciones no se hicieron esperar y apenas se conoció la detención, un grupo de la comunidad se organizó para protestar y afirmar que se estaba cometiendo la más grave de las injusticias. Injusta, terriblemente injusta, estamos muy consternados, dolidos, las autoridades no están haciendo las cosas adecuadamente y están crucificando a un hombre justo, un hombre incomparable, que ya quisiéramos tener un gobernante con esa talla. ¿Cómo es posible que crean eso? Por Dios, ya todos perdieron el sentimiento, ya todos, todo, todo mundo a lo amarillista, a lo amarillista, inventan historias por Dios y así comen y duermen tranquilos, no puede ser, Dios nos mira. Las líneas de investigación Lo cierto fue que el caso no tardó en volverse el tema de conversación y especulaciones en público y en privado. Los rumores estaban a la orden del día y la procuradora general Ernestina Godoy decidió poner freno a las habladurías, al menos por la parte oficial. Descartó en primer lugar que Leo hubiera sido raptado por grupos al margen de la ley, en principio porque los familiares no recibieron ningún llamado solicitando dinero por su rescate. Asimismo, eliminó como móvil del crimen la teoría pasional, a pesar de las diferentes noticias que estaban difundiendo algunos medios de comunicación. La funcionaria recalcó que, con base en las características del caso, podían hablar de un homicidio y así lo estaban investigando. Con nadie tenía conflictos, no tenía enemigos, trataba de siempre llevarse bien con todos. Igual, como por lo de maestría, le gustaba mucho escuchar a la gente y siempre tenía un consejo. No es solamente yo, que soy su hermano, pueden preguntar aquí en la congregación. Según la información que publicaron algunos noticieros e impresos, las autoridades habían hallado unas fotos muy comprometedoras en la tablet del diácono. Parecían el registro de unos encuentros de tipo íntimo que involucraban al padre Francisco y a otros sacerdotes, e inclusive especularon con el móvil de la extorsión como la razón principal para que le quitaran la vida. Sin embargo, esto no fue confirmado por los investigadores y el desarrollo del caso siguió una línea completamente distinta. Los familiares de la víctima también desestimaron por completo esta hipótesis. Lourdes Murguia, una periodista de investigación que tuvo acceso al expediente, dio una primicia en un programa de televisión. Ella confirmó cuál fue la línea de investigación que decidieron seguir las autoridades después de la detención del padre Francisco como el principal responsable y sospechoso de haberle quitado la vida al diácono. La periodista confirmó que la hipótesis que estaban manejando los investigadores sí tenía que ver con la extorsión, pero no por temas pasionales, sino porque Leo logró detectar varios hechos irregulares en la administración de los recursos de la parroquia. Partiendo de los datos en su poder, Lourdes informó que las autoridades hallaron elementos de convicción que apuntaban directamente contra el cura. En consecuencia, tal como lo establecía la ley en México, los investigadores tenían entre 3 y 24 meses para desarrollar la pesquisa y reunir todas las evidencias que les permitieran comprobar que su línea de investigación era acertada. Así, finalmente, se podría aclarar todo lo sucedido. Como parte de las importantes revelaciones, la periodista destacó el estilo de vida que llevaba Leo cuyos gastos parecían ser mucho más elevados que los de un estudiante común, siendo que el diácono no trabajaba y se dedicaba a sus estudios. Ese era un aspecto realmente llamativo. Se supo que no tenía mayores fuentes de ingresos, más allá del apoyo que le daba su madre de 10 mil pesos mensuales, que equivalían a unos 600 dólares. Pero la madre había fallecido a principios de ese año 2019, por lo que el joven dejó de recibir esa ayuda. A Leo no se le conocía ningún empleo y sus ingresos con la iglesia no eran constantes. Sin embargo, el joven había realizado diferentes viajes a lugares como Miami, en los Estados Unidos, Aspen, en Suiza e inclusive el Medio Oriente. Otro dato curioso era la camioneta de su propiedad. ¿De qué manera podía explicarse que el diácono manejara un automóvil nuevo, costoso y último modelo? También tenía un teléfono celular de última generación. Finalmente, no había manera de explicar cómo fue posible que Leo, unos días antes de su fallecimiento, pudo alquilar una vivienda cerca de la parroquia por la cual tendría que pagar unos 6 mil pesos mensuales, es decir, unos 350 dólares. De hecho, el joven había invitado a su familia para que fueran a conocer el departamento y habían fijado como fecha el viernes 14 de junio de 2019. Pero este encuentro nunca se dio porque alguien le arrebató la vida. Lourdes también comentó que Leo tenía una cantidad importante de dinero en efectivo, así como en algunas cuentas bancarias, y que las autoridades lograron establecer que varios de los movimientos eran transferencias que recibió de parte del padre Francisco. Mientras más detalles se revelaban, más comprometido se veía el sacerdote en todo lo ocurrido. Sin embargo, él se mantuvo firme en su postura de inocencia y no aportó ninguna información relevante sobre el estilo de vida que llevaba Leo. Una y otra vez afirmaba que él no tenía nada que ver con la muerte del joven diácono. Así lo confirmó también el padre Hugo Valdemar, ex vocero del Arquidiócesis de México, quien ofreció su testimonio a los medios después de visitar al padre Francisco en su centro de reclusión. El padre Hugo condenó la actuación de las autoridades y también los acusó de haber manipulado las pruebas. Durante su declaración a los medios aseguró que a pesar de todo el padre Francisco estaba tranquilo y que serían los abogados defensores quienes se iban a encargar de presentar las respectivas pruebas de la inocencia del religioso. Los abogados del cura Jorge Cuadra y Jorge Piñuño también se refirieron a la inocencia del sacerdote y cuestionaron el desarrollo de las investigaciones, pues a su juicio los videos presentados que lo ubicaban con la víctima en el lugar de los hechos no bastaban para hacerlo responsable de quitarle la vida. Estupor y asombro de la comunidad Así como los representantes eclesiásticos defendían a capa y espada al cura, la comunidad estaba en esa misma línea de acción. Las muestras de apoyo y solidaridad de los habitantes de Miguel Hidalgo para con el padre Francisco no cesaban. La misma actitud que mostraron desde el mismo momento en el que se enteraron de la detención del sacerdote se mantuvo durante los meses siguientes. Un grupo importante de la comunidad insistía en que era un error de las autoridades y que él no podía haber cometido ese hecho tan abominable. Los defensores del párroco no se quedaban solo con las oraciones o las manifestaciones dentro de la iglesia. Trasladaron su descontento a las calles y en muy poco tiempo se desarrollaron diferentes protestas. Los miembros de la comunidad solicitaban la liberación del padre Francisco con pancartas, cartones y telas, exhibían mensajes en apoyo al sacerdote, insistían en su inocencia y pedían que lo dejaran en libertad. Una importante manifestación cerró por completo la parte sur de la transitada avenida Insurgente. También se concentraron en la iglesia Cristo Salvador donde luego de orar estuvieron manifestando a viva voz que el cura era inocente y le exigían a las autoridades que lo dejaran en libertad. Así fue como protestaron los fieles de la parroquia Cristo Salvador de Tlal. Durante las manifestaciones a favor de la liberación del religioso, los miembros de la comunidad también denunciaban los excesos que según ellos estaban cometiendo los medios de comunicación. Los acusaban de difundir información falsa sobre el caso además de darle un tratamiento amarillista. Algunos dieron un paso más en su enojo y amenazaron con golpear y sacar de la parroquia a los periodistas. Momentos esperados por ambas partes. Más de un año después del terrible ataque que derivó en el fallecimiento de Leo, la familia Avendaño informó que a principios de diciembre de 2020 se realizó la primera audiencia ante el Tribunal de Enjuiciamiento en el Reclusorio Oriente. En ese lugar, el padre Francisco cumplía la detención preventiva como el principal sospechoso de haberle quitado la vida al joven en la madrugada del 12 de junio de 2019. Tanto la Fiscalía como la defensa del imputado presentaron en esa primera audiencia los datos, pruebas y todos los elementos recabados para que fueran analizados. Durante esa sesión, el único familiar que rindió declaraciones fue un primo de Leo que compareció ante la audiencia en calidad de testigo. Por su parte, algunos vecinos y comerciantes de locales cercanos a la parroquia Cristo Salvador seguían sin poder creer que ese sacerdote tan carismático y cercano fuera el culpable de arrebatarle la vida al diácono. También hubo lugareños que reconocieron que se alojaron y dejaron de asistir a la parroquia después de todo lo sucedido. En abril de 2021, tras evaluar todas las pruebas presentadas, el tribunal declaró culpable al padre Francisco Javier Bautista Ábalos del homicidio del joven Hugo Leonardo Avendaño Chávez. El hermano de Leo, Josué, informó que la decisión de declararlo culpable fue tomada de forma colegiada y que las pruebas contra el cura eran sólidas. De ahí en adelante, solo quedaba esperar que se realizara la audiencia de sentencia en una fecha posterior. Se declaró como el asesino al padre Francisco Javier Bautista Ábalos, pues los jueces, ya que fue colegiado, llegaron a la resolución que él había sido la persona que le quitó la vida a mi hermano, ya que se quedó súper claro que no fue un accidente. El 9 de abril de 2021, el padre Francisco fue condenado a 27 años y 6 meses de prisión por ponerle fin a la existencia de Leo. Además, se le fijó una suma de 422 mil pesos, unos 25 mil dólares que tendría que pagar a los familiares por reparación de daños. En esa misma audiencia de sentencia se informó que el religioso no gozará de ningún beneficio sustitutivo de la pena de prisión por tratarse de homicidio calificado. Los defensores del religioso informaron que apelarían la decisión del tribunal, pues consideraban que tenían suficientes alegatos a favor e insistían en su inocencia. En una red social, el cura expresó a sus seguidores que en los próximos días se harían las diligencias necesarias para la apelación de la sentencia, que estuvieran pendientes y que se les informaría al respecto. El padre Francisco siempre sostuvo su versión de ser inocente y juró que estuvo en su dormitorio esa noche. Dijo que lamentaba la muerte de Leo pero que él no tenía ninguna responsabilidad en el suceso. Sin embargo, la geolocalización de su celular lo ubicó en el lugar donde se halló el cadáver del diácono. Y no solo eso, los dos celulares, el suyo y el de Leo, tenían la misma geolocalización durante toda la secuencia de hechos de esa madrugada. A eso se sumaban las imágenes que registraron las cámaras de seguridad y finalmente lo inculpó el no poder explicar por qué razón estaban en su poder las llaves de la camioneta del joven. Para los creyentes, los templos religiosos son un sitio para la reflexión y el recogimiento, también para abrirse y de manera humilde entregarse a Dios. Sin embargo, en algunas ocasiones, como en nuestro caso de hoy, estos espacios han dado lugar a diferentes situaciones que, lejos de hacer el bien, han generado dolor, tristeza y hasta indignación. Este fue otro triste ejemplo de lo desgarrador que puede llegar a ser cuando un religioso cede ante la tentación y se deja arrastrar a la oscuridad. Sobre todo para que me ayuden a que este caso no sea uno más y encuentren a los responsables, sobre todo a los que sí fueron. No espero que me pentan así a cualquier que agarre ni a este fue el que mató a tu hermano. Sí, lo único que le exijo a las autoridades es que realmente encuentren a quienes hicieron esto a mi hermano. Estas palabras que elegimos para el cierre corresponden al año 2019 cuando Josué pedía ayuda para que aclararan lo sucedido con su hermano y los responsables pagaran por lo que hicieron. Aunque la justicia respondió en este caso, el dolor de la familia Avendaño es irreparable. Ojalá las instancias responsables puedan actuar de manera efectiva para prevenir este tipo de situaciones y que casos como el de Leo no se repitan nunca más. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estamos leyendo. antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. adiós. Adiós. Gracias por ver el video.